Muy buenas tardes. En este día sábado, conversando con mi amigo por WhatsApp, con Cristian, con Itoagora, nos dimos cuenta que se podría hacer algo mejor para compartir una conversación que en vez de mantenerla de manera privada a través de nuestra comunicación por WhatsApp, ¿por qué no hacerla a través de un video? Y bueno, Cristian aceptó y vamos a ver qué sale con todo esto, porque la verdad que siento que el tema era muy interesante, que independiente que esto no esté pausteado, que no tengamos quizá un orden, quizá puedan salir a través de esta conversación temas que a la mayoría de las personas que siguen en este canal les pueda generar algún interés, les pueda generar una meditación, un pensamiento. Si es así, sería genial, porque en el fondo la idea es que entre todos también vayamos aprendiendo de estos caminos y de estos saberes. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿todo bien? Y para esta conversación espontánea, como bien dices tú, de abordar ciertos temas, dilándolo también en cierta postulado de comogonía, sesoterismo, cultismo, neurociencia, incluso psicodelia, así que vamos a situarnos en lo que estábamos conversando, que se entiende por la realidad, si hay un camino para salirse a esta realidad y qué sería salirse. Sí, yo recuerdo que hace mucho tiempo justamente hice un video justamente como hay una salida en el fondo a esta cosa de la realidad, pero siento que hay muchas cosas que quedaron pendientes. Hay muchas ideas que me han ido surgiendo desde ese video, que tendrá, no sé, dos años, me parece, algo así, y hay muchas cosas en las cuales sin duda que tú puedes aportar ciertas ideas y ciertas claves. Yo creo que lo importante acá, quizás para la gente que nos está viendo, no es tanto como la referencia bibliográfica, académica, dura, porque en el fondo podemos recomendar textos sin duda, si quieren podemos hacerlo, pero creo que lo más importante siempre es como la experiencia, o sea, qué experiencia hemos tenido nosotros de la realidad o vilumbres de que esto es francamente una ilusión. O sea, vamos a intentar darle siempre como, yo creo, ese como sentido independiente que podamos recurrir, por cierto, quizás a algún texto, a algún autor, a los mitos, por supuesto, pero que en el fondo lo que queremos hablar, ante todo, es como dar nuestra visión personal. Entonces, no nos vean, por supuesto, como unos grandes iniciados, como un maestro. Claro, que estamos representando alguna doctrina, algún camino, no, aquí. Nada, eso son solamente, claro, son solamente nuestras propias experiencias y la conversación que tienen dos amigos, y que la hacemos pública solamente porque creemos que podemos, que pueden surgir a raíz de estos temas, quizás, ideas para ustedes. Bueno, no sé, cómo tú ves todo este tema, este entramado, este tema de lo real, lo ilusorio, porque claro, uno se llena de repente de conceptos, y los repite a veces como loro, y suena bonito, y quizás es capaz hasta de armar algo, que suena muy bien, pero en el fondo, quizás, uno está tan perdido como está hace algunos años. Entonces, hoy día, con toda experiencia, porque yo sé que tú has trabajado mucho en temas de la magia, del tantrismo, el ocultismo, por cierto, y la psicodelia, y también ciertos estudios que tienen que ver con cosas más modernas, como la neurociencia. ¿Cómo lo ves tú ahora, hoy día, amigo, este tema de la realidad y la ilusión? Bueno, ya se dio la oportunidad que hicimos un video hace un tiempo atrás, y contaba mi experiencia personal, digamos, cómo han surgido mis inquietudes desde muy niño y todo, y esas inquietudes me hicieron profundizar en ciertos aspectos de la filosofía, del esoterismo, cultismo, mucho también de la India, el tantrismo, el chivaísmo, etcétera, pero como tú bien dices, uno se va reformulando, va tomando cosas que le van resonando, y yo me sitúo en este último año que he tenido con experiencias principalmente con psilocibina, con hongos, y me han hecho ver desde un nivel más macro, más amplio, la realidad y lo que uno puede llegar a entender de la realidad. Entonces, esta experiencia a mí me han hecho ver muchas capas de la realidad, me han hecho preguntarme qué soy yo, una de las preguntas tradicionales que uno se hace, qué somos, si realmente existe un para dónde vamos. Entonces, a ver, una de las últimas cosas que me llamó mucho la atención a mí es un postulado científico, la ciencia cuántica, que habla de que esta realidad sería simulada. ¿Qué se entiende por una realidad simulada? Claro, uno puede pensar que una realidad ilusoria, está también uno de los puntos que sería, podríamos ser perfectamente un experimento, una conciencia más superior, eso se vincula obviamente a todas estas teorías conspiranoides de que seríamos un experimento extraterrestre y tal tema de los Anunnaki, reptilianos, y mucha cosa que se ha vuelto muy moda en este último tiempo. Puede que haya algo de verdad ahí. Claro, los arcontes, nos podemos ir también al postulado gnóstico, el de Miurgo, etcétera, incluso de esta película que yo creo que hubo un antes y un después también, que fue Matrix. Pero la pregunta que surge primero que todo, si nosotros tenemos un real protagonismo en la realidad, si la realidad nosotros la construimos, cito el dicho hermético como es adentro hacia afuera y como es arriba hacia abajo, si realmente la realidad está proyectada de un dentro hacia afuera y si nosotros realmente construimos nuestro microcosmos, como individuo microcosmos, construimos nuestra realidad de adentro hacia afuera, también habría una entidad superior o una conciencia superior o una inteligencia superior, como se pueda entender, que también proyecta esta realidad. Entonces, por experiencias que yo tenía últimamente, vuelvo a decir, psicodélicas, me han hecho cuestionarme todo eso y ahora vamos a comentar esos puntos. O sea, por ejemplo, los pueblos antiguos, tanto la mitología nórdica, mesopotámica, la India, incluso mesoamericana acá, los pueblos sudamericanos, hablan de que estaba el caos y del caos surge una inteligencia que arma, toma, arma estas realidades con el nombre y con la forma. Se personifica o se caricaturiza, por ejemplo, en el mito nórdico, ahí mire el gigante primordial y aparece Bodin, Billy y B, que lo asesinan y de sus entrañas, de su cabello, de sus dientes, de su cráneo, etcétera, forman el cosmos, entendiendo cosmos, la etimología griega, el orden, el orden cósmico, como tal nuevamente hablo. Entonces ahí también hay una clave. Está primero la nada, la naditud, la oscuridad, el espacio, el vacío, y el vacío en un momento toma una forma. Y ahí surgen también muchas aristas que nos preguntamos qué es realmente esta realidad, esta realidad de estímulos visuales, de estímulos sensoriales, nuestros cinco sentidos ahí se conectan con esta realidad. Entonces, ¿a qué estamos atados? La pregunta es, ¿formamos parte de una realidad, interactuamos, o estamos atrapados en un algo? Yo creo que primero ahí surgen esos dos puntos. Y hay una parte que toma mucha fuerza, si realmente estamos atrapados en un algo, y si realmente hay una vía de escape. Y ese atrapado a algo sería ¿a qué? A una jaula, a un experimento, o incluso atrapado por un creador, por una inteligencia superior. Sí, yo creo que son como grandes tópicos que se pueden ir tratando en esta conversación y que vamos a intentar como quizás desglosar y analizar. Es complejo toda esta temática, pero pareciera que las grandes mitologías nos van dando algunas pistas. Yo creo que siempre es una buena herramienta. Especialmente ahora que entendemos que mito no es sinónimo de mentira ni falacia, sino mito es un gran relato, en el fondo, que da vida al conocimiento de un pueblo y que lo conecta con lo sagrado. Entonces, en el fondo, las mitologías siempre nos hablan como del inicio, de lo creado, y ahí están las distintas cosmogonías, y las distintas cosmologías que nos intentan explicar eso, y en las cuales, en la mayoría, no sé si en todas, claro, nadie tiene el conocimiento de todas las mitologías que había en el mundo, yo no creo que ni siquiera Mircea Eliade ni nadie, podrían decir eso, pero la mayoría, al menos las más importantes, como que siempre está esta idea de esta oscuridad y caos, ¿cierto? Y que de ahí viene el orden, o sea, que el caos sería primero. Y esto es súper interesante porque ya que tú también estás como interesado como en los conocimientos científicos más modernos, que de alguna manera también se acercan a lo espiritual, nos hablan que incluso la oscuridad era primero. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque esto, la física, claro, cuántica, pero la física como en general, pareciera como que hoy día lo determina que así es, o sea, como que en un principio era la oscuridad. Y eso, claro, puede tener una serie de respuestas, de conclusiones que podemos obtener de aquello, ¿cierto? Sobre todo hoy día que toda esta gente como que cree que todo es luz, que todo es lo primero, la luz, la luz. No, no, la física demuestra que no era así. Y no porque uno esté obsesionado con la oscuridad ni nada por el estilo, pero es lógico porque en el fondo parte todo del caos y se va ordenando, todo va tomando una forma, o sea, siempre hay una sustancia o materia como más o menos deforma. Entonces, claro, ahí está este mito nórdico que tú tratas del gigante Ymir, que en el fondo de ahí van a surgir muchas cosas. Y también en distintas mitologías aparece como esta idea en el fondo de que se despedaza algo y de ahí surgen las partes o de repente de esta fusión, ¿cierto? Hielo y fuego de estos gigantes, por ejemplo, en la mitología nórdica, hay también como una clave, que pareciera que es un segundo momento, el primer momento de una especie de naditud, una especie de gran vacío, después esto se separa en dos, ¿cierto? Calor, frío, y de ahí van a surgir varias cosas. Y esto me acuerda mucho como la visión alquímica, en el fondo que los alquimistas también nos van hablando de esta etapa de progresión. Claro, y también podemos entender como, bueno, en estos titanes o gigantes se despedazan, también habla de una reconfiguración, de que de una materia prima se crea un algo, se manifiesta un algo. También hay otra clave importante, o sea, bueno, vamos a repasar aquí lo que se puede entender por estado alterado de conciencia, que al final la magia, eso apunta primordialmente, lograr un estado alterado de conciencia, un trance que nos conecta con ese misterioso otro lado, o un otro algo. También vinculando lo que habla Jung, tú hablabas mucho de la gente que está mayormente arraigada a la luz. Jung habla de que uno mayormente está en la zona de confort, en una pequeña isla, de lo que cree que es la realidad como tal, lo que uno conoce como tal, pero esa pequeña isla está rodeada de un gran mar negro de misterio. Bueno, Lovecraft dice lo mismo también al final de La llamada curruta. También recuerda como esa idea de que el ser humano no está vuelto loco porque en el fondo vive en su seguridad, en su burbuja. Y habla acerca de la imagen, también simbólica de la burbuja. Claro, entonces como que es como, no sé, nosotros estamos, hoy día por ejemplo está, bueno, y siempre ha habido guerra, pero la gente como que está, por ejemplo, pegada en el computador viendo lo que está pasando allá lejos, en una guerra. Pero eso también es como en el fondo, como enfrascarse quizás, como en una cosa muy ilusoria para él. No digo la experiencia que está sufriendo lamentablemente otra gente allá, en otro contexto. Pero claro, estamos en esa burbuja, entonces de repente ya, no queremos saber más de guerra, de muerte, cambiemos, cambiemos, veamos el WhatsApp, veamos el Instagram, veamos un partido de fútbol, salgamos de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enfrentar lo real? Yo me acuerdo de Nietzsche que él decía que nosotros buscamos lo real, aunque esto sea doloroso, aunque esto no implique la mayor tortura, no importa. No queremos como esta cosa adornada. Yo creo que todos los buscadores sinceros, de alguna manera, estamos en ese camino, o sea, en ese enfrentamiento. Yo creo que el trabajo psicodélico va por ese lado, porque también es como una especie de construcción de lo que creemos que es real. Cuéntanos un poquito de esta experiencia que tú igual has tenido mayormente. Yo, bueno, como lo comenté en el video anterior que hicimos juntos, yo en el año 2012-2014 tuve la oportunidad de experimentar con ayahuasca. Fue una experiencia brutal, sublime, etcétera. Pero ahora mayormente he estado más experimentando con hongos y todo, que también ahí podríamos abordar mucho. O sea, es muy interesante el campo de la micología del reino de los hongos. Pero podemos ir a algo muy importante. Tú citaste a Mircea Leal, también Joseph Campbell, el gran mitólogo. Tenemos el Camino Lero, ahí también que ya vamos a abordarlo. Pero hay que entender que todas las culturas del mundo antiguo y las religiones como tal también fueron principalmente su fuente las plantas de poder. Entonces, primero que todo, nos situamos... Es que también hay otro tema que vamos a poner entre paréntesis. Nosotros siempre nos situamos en una historia que al fin y cabo no sabemos si es verdad. Nos la contaron. Nos cuentan del hombre de las cavernas, nos podemos ir a la teoría darwiniana, etcétera, o de esta cronología lineal del hombre precario de las cavernas, este hombre, entre comillas, civilizado, tecnológico y todo. Que también hay muchas aristas que podemos hacer. Pero situémonos en estas plantas de poder, los hongos, el peyote, la ayahuasca, que fueron quienes hicieron los primeros segmentos de las religiones. O sea, tenemos primero al humano, o estos hombres de las cavernas, o estos homínidos posiblemente, si nos vamos a la teoría darwiniana, que estaban preocupados de cazar, etcétera. Pero ¿por qué de pronto aparece en esta nada, que no había mayor entretenimiento, etcétera? ¿Por qué aparece el tambor? ¿Por qué aparecen estos humanos que empiezan a tocar el tambor y empiezan a entrar en trance, conectarse con un otro álbum? Entonces tenemos a Tires McKenna, un gran psiconauta, mayormente vinculado a los hongos, conoció a la chamana mexicana María Sabina, etcétera. Y él postula la teoría del mono dopado, o del homínido, que habla de que el mono, en un pasado lejano, en su afán de cazador-recolector, se encontró con los hongos, con psilocibina hoy, mal llamados hongos alucinógenos, y eso le produjo un estado alterado de conciencia, le desarrolló la construcción del lenguaje y el razonamiento, o sea, también le desarrolló el neopórtex cerebral. Que eso sería también el eslabón perdido. Para todos también estos que hablan de la alienígena ancestral y todo eso, que el eslabón perdido sería la construcción del neopórtex cerebral, que es lo que nos produce nuevamente hablando de la construcción del lenguaje, que es lo que nos diferencia de los animales, de las plantas, que nosotros tenemos, como vuelvo a repetir, la construcción del lenguaje, y el lenguaje es algo muy importante, también vamos a repasar, que es cuando nosotros nombramos un algo y creamos la realidad en referencia a lo nombrado, y lo nombrado crea una manifestación. Hay en el entre paréntesis, nos vamos a todas las culturas antiguas, y también más judías, etcétera, que habla de la cábala, de los famosos nombres de Dios, los nombres de la creación y las fórmulas que está todo creado. Disculpa, un paréntesis en cuanto a eso, claro, las tradiciones abrahámicas, incluso por ejemplo el Islam dice que Adán iba creando las cosas cuando las nombraba. O sea, el darle un nombre crea una realidad. Entonces, en el mundo actual, por ejemplo, que todo tiene nombre, todo tiene categoría, todo es muy material, es muy denso, pero antes no era así. Exactamente, claro, nosotros también tenemos dos diferencias, se habla que los pueblos ancestrales, o está mejor dicho, esta conciencia ancestral tenía más el poder de la palabra, que a través de una palabra tú podías crear un gran significado, se traspasaba un algo. Ahora el humano mayormente ocupa la palabra, claro, para una comunicación más burda, pero no tiene esa conciencia de lo que es la palabra de poder. Y ahí entramos también a lo que es una de las armas principales del mago. El mago decreta su voluntad, como el mismo este ocultista británico Alistair Crowley, que habla de ejercer la voluntad, pero también el hágase la voluntad tiene que ver con la garganta. El poder de manifestar tu voluntad y también de alterar la realidad y manifestar un algo en esta realidad que mayormente nos movemos. Entonces ahí también entramos a lo que realmente somos conscientes de esta realidad, estamos en un sueño, estamos atrapados dentro de otros sueños. Y ahí nuevamente también me puedo remitir a, estaba hablando de los gigantes, de los titanes, la mayoría de los mitos, por ejemplo, Tiamat o Ymir, en el caso de la mitología nórdica, están soñando, pero ellos en el estado de soñar crean un algo. Y también ese es algo que hay que lograr, que logra el mago, este iniciado, que a través del estado alterado de conciencia, él manifiesta un algo, o entra hacia ese otro lado. Ahí surge algo, o sea, lo que crea, por ejemplo, el mago, ¿tiene una realidad concreta o también es como ilusoria? Porque recordando un poco y haciendo una analogía con esta mitología. En el fondo pareciera que tiene una validez y un peso, pero como en este plano de realidad, pero hay muchos planos también, uno podría incluso ir más allá, ¿cierto? Y ya que tú recordaste como esta película Matrix, en el fondo como que permite como entender que quizá hay muchas otras disposiciones. Bueno, esto que se ha puesto tan de moda, la idea del multiverso, por ejemplo, que también podría como ser muy interesante. Y en el fondo vamos viendo una especie como de laberinto de realidades. Entonces, claro, mi realidad inmediata, quizás como Sergio, es la realidad que tengo con mis cercanos, con lo que yo veo, con lo que yo palpo. Y por otro lado está tu realidad, ¿cierto? Que en algún momento se cruza con mi realidad, pero son como dos realidades distintas. Habría multirealidades. Claro. Neurociencia, claro. Es lo mismo que uno puede ir en la calle, hay muchos ojos, cada persona, pero cada persona no ve la misma realidad. También entramos en cómo ve la realidad, o sea, un perro, un gato, una serpiente, van a ver tres realidades distintas. La serpiente ve en infrarrojo, dicen que los gatos ven en blanco y negro. ¿Qué es lo que vemos realmente? Y tú hablabas, claro, de realidades, etcétera, situándonos en un mapa iniciático, nosotros mapeamos para entender y movernos en la realidad. Ahora hay otro tema, está la cábala, están todos estos trabajos de sendero, hoy día se habla del sendero izquierdo, que propone también ciertos mapas, y bueno, todas las doctrinas, sea del hermetismo, del ema, el tantrismo, todos tienen un mapa, pero hay que entender un refrán importante, el mapa no es el territorio. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿qué es el territorio realmente? ¿Este es el territorio o tenemos que ir a otro territorio? Podemos vincularlo al mito de la caverna Platón y esta pintura, que están los hombres en la parte más interna, más profunda, pero ellos ven pintura, incluso pueden ver ciudades, pero no es el territorio. Y a medida ellos empiezan a subir, a ascender, hasta que llega nuevamente una cima que pareciera la verdadera realidad. Vamos nuevamente a la entrecomillas, ¿qué se entiende por la verdadera realidad? Entonces tú citabas la película Matrix, la película Matrix primero habla de Neo, está durmiendo, y seguir al conejo blanco. El conejo blanco, de alguna forma, situando a Alice en el País de las Maravillas, es profundizar, ir al inconsciente, o salirse de esta isla, como habla Jung, e ir al mar del misterio. Entonces ahí tenemos un primer vislumbre que es lograr un estado alterado de conciencia, y nuevamente hablaba yo del hombre antiguo, de cuando el hombre toma este tambor y empieza a entrar en un estado alterado de conciencia y querer entender la realidad. Pero nuevamente volvemos, ¿qué es la realidad? ¿Qué entendemos por la realidad? Y ahora podemos repasar ciertas comogonías, ciertos principios que han postulado grandes ocultistas, filósofos, psicólogos, científicos. Claro, en general, bueno, hay varias doctrinas, pero una de las más importantes es la que apunta que todo esto es ilusorio, que en el fondo lo que nosotros llamamos real, lo que por ejemplo este mismo programa, lo mismo que estamos hablando ahora, eso es parte como de un sueño cósmico, que hay un ser, un absoluto, que está ahí soñándonos constantemente. Entonces, una posibilidad del mito y las religiones sería esa. O sea, en el fondo como que todo esto es ilusorio. Otra visión podría ser que todo esto es sumamente real, y otra también podría ser quizás que todo es real, incluso ese sueño. O sea, que sea una visión como más cercana al tantrismo, que en el fondo asume y acepta también eso. Entonces, hay como distintas formas de explicación respecto de esto. Claro, yo creo que, por ejemplo, volvemos al mito del héroe. El mito del héroe sería ir en busca o ir a sinconsciente al inicio, volver a lo primordial. Pero claro, volver a lo primordial que estamos hablando. Nuevamente, salirnos de esta matrix, de esta realidad, del nombre, de la forma, de lo ilusorio. Yo creo que, bueno, sin tampoco fundamentarme tanto, externalizar todo, yo creo que esto es real. Pero es solo una capa, como una cebolla. Solo una capa de la cebolla, y hay algo más. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿hay un arquitecto, hay un programador? ¿Podemos realmente llegar a la fuente? ¿Qué es la fuente? Pero yo creo que, en nuestra experiencia, en lo que podemos experimentar, podemos, yo creo, que alterar la realidad, podemos tener un protagonismo en la realidad. La pregunta también que cabe, si todo lo que vemos cada quien individualmente en su propia estrella, como dijo Crowley, cada hombre y cada mujer una estrella, si todo lo que estamos viendo lo proyectamos desde nosotros. O realmente, como tú decías, este es el sueño de una conciencia superior y se está experimentando a sí mismo, que muchos también postulan eso. Que al final esta conciencia suprema, para experimentarse, se encontraba sola, pero no podía verse, no se podía tocar, hasta que al final nace la dualidad, y ese otro, como efecto espejo, puede experimentarse a sí mismo. Y ahí nace la polaridad, principio femenino-masculino, y que al final el aspecto masculino, no ir solo a una división de género, sería lo pasivo, lo que está ahí solo contemplando, y al final para que se experimente, se desprende esta ella, esta ella primordial, este principio femenino que danza en su nombre y sus formas, y tiene múltiples rostros. Claro, ahí aludiste al camino del héroe. Yo creo que todo esto tiene que ver en gran parte con las disposiciones personales. Yo siempre he sido convencido de que, en el fondo, es un poco como, si tú querías algo, así como en chileno casi, si tú querías algo, hazlo, no. En el fondo, es como si tu vocación, por ejemplo, el canto o la danza, vos dale, en el fondo es como eso. Entonces acá es lo mismo, o sea, si yo, por ejemplo, creo que lo correcto para la comprensión de esta realidad es, por ejemplo, el enfrentar, quizás, como al demiurgo, al creador, etcétera, bueno, vivencia eso, hazlo. Por ejemplo, en mi caso, y ya como para aterrizar un poco esto y hacerlo un poco más personal, yo siempre he tenido como la vocación más del chatría, del guerrero, y no estoy diciendo que esto sea mejor o peor que otras vocaciones, no tiene nada que ver con eso, pero a mí siempre me ha gustado ir donde las papas queman. Entonces como que he tendido como, si quiero saber algo, voy a la fuente, no recurro a tercero o me quedo con lo que dijo un tercero, o sea, voy a buscar la verdad. Entonces en este caso el camino del guerrero, en el fondo, implica el enfrentarse con estos dragones de la leyenda, con matar a esta serpiente gigantesca, mítica, Tiamat, Apep, etcétera, enfrentarse en el fondo con estos grandes poderes sombríos que puede que sean parte de nosotros mismos también, no lo sabemos, pero pareciera que hay una gran clave. Yo creo que si la vocación de uno es como la del guerrero, y de querer averiguar eso, no le queda otra que justamente tener que salir, salir de la comodidad, salir del confort, y sí o sí se va a topar con el guardián de la cueva, con el imbunche, en la mitología chilota, con el culebrón, en la mitología también chilena, especialmente como del norte, en la zona central. O sea, siempre está el dragón que protege la cueva, y la cueva está llena de tesoros. O sea, para mí esa imagen es sumamente importante, y creo que ahí podemos también como explayarnos, porque ahí en el fondo también estamos hablando de esto. Sí, yo bueno, por experiencia personal también voy a remitirme al dragón de la cueva, o también a este perro de Hades que custodia el inframundo, al Cerveros. Yo lo que he podido ver en mi experiencia personal concluir muy prematuramente, también yo siempre he dicho, estoy tan solo metiendo las patitas al agua, como decimos aquí en Chile, a este océano del misterio. A mí algo que me ha llamado profundamente la atención, o sea, a lo largo de estos años, profundizando en estos campos y todo, a mí de muy pequeño me llamaban mucho la atención ciertas constelaciones, ciertas estrellas, como Sirio, Orión, las Pleiades. Entonces me vine a dar cuenta que muchas culturas antiguas tenían muchas conexiones con estas estrellas, más allá de todo lo que se habla, vuelvo a decir, de la alienígena ancestral, de esta arqueología en correspondencia como es arriba hacia abajo con estas mismas estrellas y constelaciones que nombré recién. Pero me llama la atención también cómo empiezan a surgir estos campos como de los contactados con extraterrestres o con ciertos seres de estas mismas estrellas, de Andrómeda, de Vega, de Orión, de Sirio. Entonces la pregunta también que surge, ¿tendremos nosotros como individuo un pasado estelar? Porque uno siempre dice cósmico con la estrella, etcétera, pero digamos estelar, el cosmos es del griego, manifestado. Una conciencia estelar, una conciencia primordial, una conciencia que viene de la estrella, de algo antiguo. Entonces también surge, bueno, yo en experiencia psicodélica he tenido esta experiencia como de sentirme que descargo información de un algo que es como estelar. Podemos ir a Lovecraft, Kenneth Grant también habla mucho de toda esta tradición draconiana ligado con las estrellas también. Crowley también hablaba mucho de esta estrella de Sirio, Sotis, la constelación del perro, etcétera, que el perro también toma, están todas las culturas también. Entonces yo creo que esa es una primera pregunta que a mí en lo personal me surge. Y si nosotros como individuos, no sé si hablar de ser humano, porque tú una vez contigo aprendí esa frase que dice, no todo lo que es humanos parece humano, o no todo lo que parece hombre será realmente hombre. Entonces la pregunta es si nosotros como colectividad estamos en esta morada, en esta existencia, estaremos todos, vendremos todos de diferentes fuentes. De ahí surge el yo te conozco, siento una conexión contigo, pareciera que algunos pertenecen a una patria estelar o una patria del conocimiento. Algunos también le llaman del colegio invisible, de donde al final, tú como bien también escribiste la Salamanca y todo eso, hablaría de que esta gran Salamanca es un gran mundo lleno de escuelas, de distintos caminos, pero al final evocan una sola verdad o un solo conocimiento. Entonces yo creo que esa es la primera pregunta que surge. O sea, también yo a nivel personal no creo que haya una guerra contra un ser superior, no sé. Yo quizás creo que si este ser superior nos creó, nos tiene ahí para que juguemos y entendamos, quizás resolvamos este juego de mesa, este misterio. Yo creo eso, no creo que lleguemos a una meta de decir, ¿sabes qué? Entendí o conozco la verdad. Si es que existen realmente los extraterrestres, seres con una evolución muy superior, yo creo que ni ellos han logrado dilucidar el misterio como tal. Puede que entiendan otras formas de la física, del átomo, de la molécula, de la realidad, del universo, quizás hasta seres totalmente de luz, de lenguaje, que no tienen un cuerpo físico. pero yo no sé si realmente habrá un punto final. Hay como muchas cosas como que van surgiendo. Claro, lo importante que yo creo es como la experiencia personal, el narrar un poco lo que nosotros hemos vivido o sentido. Yo, por ejemplo, una experiencia que a mí me marcó mucho, bueno, hay dos experiencias que ahora me recuerdo que están vinculadas con esto, y que pueden ser quizás como algunos atisbos para entender mejor el tema. Una, por ejemplo, ocurrió cuando yo era niño con mis padres. Mis padres participaban de las primeras visitas que hubo a Chile, de los primeros lamas, los primeros lamas tibetanos que vinieron a Chile. Yo los pude conocer, Kempodorson Rinpoche, y unos y otros más. Yo era muy pequeño de haber tenido nueve, diez años posiblemente, quizás más chico, no recuerdo, o menos quizás. Y en una ocasión, vinculado con uno de estos lamas, se realizaban iniciaciones de, a ver, ahora no recuerdo el nombre exacto, creo que me puedo acordar en algún momento, que en el fondo es como el paso a la muerte. Ya, hay una iniciación budista tibetana para, que te van explicando los distintos pasos, así como está en el libro. Claro, los bardos. Claro. El bardo todol. Todol, claro, como en el libro egipcio de los muertos, también en la tradición tibetana, se va explicando esto. Ah, la iniciación de Powa, así se llama. Powa. Entonces, claro, mi madre contaba, que uno de esos lamas, que yo también había conocido, pero claro, yo no podía participar de esa iniciación, sí, de otra, porque era muy chico. Se hablaba, una persona, ah, se hablaba de que era necesario, en algún momento, de que el alma ya iba saliendo, y tú estás saliendo del cuerpo, en el fondo, te ibas a topar con el cielo de Buda, con Buda. Entonces, aparece una persona, y le preguntan, Lama, y si yo visualizo, o quiero imaginar a Cristo, porque en el fondo, Cristo para mí, es como una figura más cercana, ¿lo puedo hacer? Y mi madre me dice, es la única vez, que vi a ese lama enojado. Le cambió la cara, como que le molestó la pregunta, y le dice, estamos hablando del cielo de Buda. Quizás hay un cielo de Cristo, hay un cielo de Mahoma, Mohammed, pero este es el cielo de Buda, y los budistas se van al cielo de Buda. Entonces, eso es importante, en el fondo, claro, las realidades, muchas veces, tienen que ver, con los conceptos culturales, incluso, que uno pueda tener, porque, la primera, es un poco, no sé, con la misma experiencia psicodélica, que hemos conversado, por ejemplo, lo que tú ves, no es lo mismo que yo veo, y quizás, puede ser incluso, la misma cantidad, cierto, de cierta hierba, cierta plantita, pero no va a ser lo mismo, ¿y por qué no va a ser lo mismo? Debiera ser lo mismo. No, porque mi cerebro, quizás, está constituido de una forma, más todo este tema cultural, que he ido adquiriendo, con el tiempo, es diferente, entonces, la interpretación de lo real, o lo que vemos, que creemos que es lo real, también varía mucho, esa es una, como una idea, una experiencia, que puede, como permitirnos entender, que hay muchas realidades, en el fondo, y la otra, es, que ocurrió en un sueño, en la adolescencia, en el cual, se extraviaba, mi hermana, más pequeña, Erika, y se pierde en el sueño, y un personaje, que no tenía ningún correlato, en esta realidad física, que yo conozco, personaje anónimo, muy nervioso, y me dice, oye Sergio, tu hermana está perdida, y en ese momento, yo tomo conciencia, de que estoy soñando, y me río, y le digo, pero, ¿cuál es el problema? Y él me dice, pero tu hermana, ¿cómo no reaccionas? Tu hermana se perdió, y yo digo, pero es que este es un sueño, y en ese momento, algo ocurre, y el tipo se desfigura, toma otra mirada, tiene otra mirada, que me aterra, y yo como que le, alcanzo a leer la mente, el tipo, porque no expresa verbalmente nada, pero leo su mente, y el tipo dice algo así, nos descubrió, y despierto aterrado, esto fue, no sé, a los 12 años, 14 años, mucho antes de Matrix, o sea, no tenía idea de esa película, yo de hecho me demoré mucho, en verla, no la vi ni siquiera en el cine, en esa época, entonces no tenía ninguna idea, de todo eso, entonces cuando, aparece esto, ahí uno piensa, no habrá también, quizás ciertos personajes, que impiden que uno tenga, un acercamiento más allá, que quizás un poco, como guardianes, ¿cierto? Bueno, eso, que me cuentas, también he tenido vislumbre, he tenido experiencias con eso, también he concluido, a ver, situándonos a lo que expresaba yo, de que esta realidad, de que si realmente hay un camino, etcétera, primero, ¿cómo estamos construidos nosotros? Porque yo también, o sea, también tú citabas el budismo, etcétera, yo, la reencarnación, hoy en día también, uno habla muchas cosas, por el lenguaje popular, cosas que no, el karma, el karma, partiendo, partiendo, claro, partiendo desde el tradicional Dios, de que no, al tiro que nacemos, Dios, pero, y situando nuevamente lo que te expresaba yo, si realmente venimos de ciertas fuentes cósmicas, o si pertenecemos a cierta conciencia, tú hablabas recién, el cielo de Buda, yo te puedo decir, no sé, la conciencia de Orión, de Sirio, de tal estrella, de Draconis, primero que todo, o sea, citándonos también en los mitos, la mayoría de los cuentos también populares, perdón, parten con un había una vez, pero si había una vez, nos está evocando un pasado primordial que olvidamos, entonces hablamos también de este Alzheimer que tenemos como humanidad, porque nosotros no sabemos realmente dónde venimos, estamos llenos de teoría, de un puede ser, y nos fundamentamos en lo que nos dice la ciencia, nos dicen los pueblos ancestrales, la tradición oral de los pueblos ancestrales, pero objetivamente no sabemos realmente de dónde venimos, entonces Boco ese había una vez de los cuentos populares, entonces la otra pregunta que surge si nosotros aquí, Sergio, yo, Cristian, en esta realidad como tal, queriendo entender todo esto, si ese conocimiento estaría dentro de nosotros, que pareciera que es así, los griegos hablan del homo noceteibs, un hombre con nocete a ti mismo, y termina la frase con un, conocerás el universo y sus dioses, entonces, nuevamente yo con experiencias que he tenido psicodélicas, en algunas experiencias que han sido un poco densas, yo no hablo de los famosos bad trips, o malos viajes, etc., pero sí experiencias que he tenido que estar empoderado, sostenerlos y todo eso, ahí me pongo a veces a recitar mantras, o enfocarme en algo, he tenido experiencias que he visto ciertos, que yo le llamo guardianes, y tratan de hacer que yo olvide lo que estoy viendo, o me distraiga, entonces yo creo, alguien dijo una vez algo muy, que me resonó bastante, si existen realmente los arcontes, los arcontes vivirían dentro de nosotros, pero tendrían conciencia propia, o serían arquetipos, en el inconsciente, en lo más profundo, nuestro inconsciente, pero con conciencia propia, y yo también creo también que nosotros mismos, o sea, nuestro verdadero misterio como individuo, estaría protegido por guardianes, para nosotros mismos, entonces hay también algo importante que habla mucho, esto en las corrientes herméticas, etc., cuando llegamos a la finge, o al dragón de la cueva, que si tenemos que ser merecedores, de estos tesoros, de estas grandes verdades, y de ahí de alguna forma iluminar esta noche, y hacer consciente nuestra oscuridad. Sí, sí, bueno, ahí como algo muy, muy interesante, porque pareciera como que, que hay ciertos, protectores, o guardianes del orden, en el fondo, para que uno no vaya más allá, si no está preparado, ayer justamente en una clase que, que hice sobre las diosas del inframundo, surgió justamente como, como esta idea, porque hay ciertas diosas, que impiden en el fondo, que las diosas del inframundo, que impiden que los muertos, salgan a la tierra de los vivos, como los vivos, cuando no están preparados, mueran, entonces, hay ciertas diosas, que, que están ahí, en el fondo, como, manteniendo, ese orden, como la misma Eresh, Kigal, Perséfone, y otras que están ahí, en ese reino, Hel, Hel, también, que cumplen esa, esa función, entonces, pareciera como que, aparecen estos, estos guardianes, para impedirnos avanzar, pero quizás, es por nuestro propio bien, porque no estamos preparados, quizás, en ese momento, también podría ser. Claro, y también yo creo que, yo creo que, si hablamos de una verdad, yo creo que una verdad aterradora, poniéndolo en un contexto así, yo creo que, ver la verdad, o sea, yo no, como vuelvo a decir, no creo que haya una verdad única, pero yo creo que, acercarse a ciertas verdades, como mismo dice Lovecraft, te puede volver loco, cuando habla de que, nosotros estamos ahí, en una burbuja, temerosos, de ese otro lado, que al fin y cabo, si lo ves cara a cara, te vuelven loco. Y ahí surge algo, disculpa, que surge algo que, relacionado con Lovecraft, que dice Ligotti, que a mí me impresionó mucho, que él dice que, en el fondo, la mejor manera, de liberarse del horror, en el fondo, estar como, en el ojo del huracán, del horror. Ese lugar, es el único lugar tranquilo, que tú vas a lograr. Entonces, en el fondo, si pensamos que todo esto, es un gran misterio, y un misterio quizás, temible, una vez que ya partiste, tenés que llegar al centro del misterio, solamente ahí vas a estar con tranquilidad, si no lo resuelves, vas a estar continuamente como, aterrado. Sí, y también podemos, que por eso, en esta conversación, pueden surgir muchos bilumbres, etcétera, recién se me vino, que al final, por ejemplo, el loco, o el embaucador en los cuentos, tiene un rol muy importante, y como dice el dicho, el que ejerce su locura, se torna sabio, podemos ir también al loco, en el, en los veintiobarcanos del tarot, que el loco va al, al universo, va hasta vagina, al final es un, es un círculo, lo mismo que el oroboro, ahí atrás, es, es la entrada y la salida, tenemos a Loki, en los mitos nórdicos, el arlequín, el bufón, etcétera, y lo mismo, en Lovecraft, tenemos a Niall Latotet, que se vincula mucho, con el mefisto, del cuento de Goethe, en Fausto, entonces habla de que este personaje, para entender este puente, entre lo divino, lo sacro, el misterio, con esta realidad, hay que estar loco, pero al final es una locura, yo creo que es una locura, que se sostiene, no una locura, que te devora, hay algunos, hablan de cruzar el abismo, Crowley hablaba mucho, de cruzar el abismo, Coronzo, al final, es ver estos rostros, ahí podríamos remitir, obviamente al tantrismo, todo eso de estos rostros, coléricos, de la Maja Chakti, de la grandiosa, porque al fin y cabo, la realidad, si está realmente construida, en formas, las formas son, también entra ahí, la dualidad, de lo horrible, y de lo bonito, entre comillas, nosotros hablamos de horror, del miedo, lo oscuro, lo tétrico, pero lo caricaturizamos, en una forma horrible, pero yo creo, que ahí hay una gran clave, también, o sea, el misterio, se vela, se cubre a sí mismo, en rostros, que pueden ser macabros, horribles, es como mirar, los ojos de la medusa, o sea, te convierte en piedra, o le cortas la cabeza, eso. Bueno, ahí está el tema del loco, o sea, en el fondo, yo creo que todas las personas, que, quieren como emprender, este gran viaje iniciático, tienen que, tener mucho de locura, porque en el fondo, la cordura, lo racional, lo sensato, te dice, quédate bien en tu casita, quédate bien, que está quedando la cagada, en el mundo, no importa, pero tú estás seguro, estás tranquilo, en tu zona de confort, no tienes para qué, preguntarte cosas, que te van a hacer, como pensar mucho, no te angusties, ya, entonces tiene que haber, una locura, para ir más allá, de la zona de confort, yo creo, pero hablé un poquito más de eso, porque yo sé que, a ti siempre te han gustado, esas figuras, del loco, o sea, el Arlequín, siempre te ha llamado la atención, como ese personaje, ¿por qué? Porque alguien que, deconstruye, el medio, lo real, hay que entender, que el Arlequín, o el payaso, etc., alguien que se maquilla, se puede maquillar, de la realidad, en pauca, antes de abordar, con el Arlequín, me recordó mucho, también, a lo que tú hablabas, de este hombre durmiendo, este hombre, digamos, cómodo, con la zona confort, con Neo Matrix, que al final, Morfeo le dice, que cuando le muestra las pastillas, le dice, ¿quieres seguir viviendo, en el sueño de esta realidad, atrapado en esta realidad, o quieres ver, qué tan profundo, se lo oye al conejo, pero hay una clave, muy importante, que se pasa, en esa gran escena, Morfeo, Morfeo hay que entender, que es el sueño, le dice a Neo, porque Neo buscaba a Morfeo, entonces, Morfeo le dice, tú me has buscado, mucho tiempo, pero yo te he buscado, a ti, mucho más tiempo, y habla de que Morfeo, su espíritu, esa chispa, que está en lo más profundo, nuestro inconsciente, al final habla, de que nuestro inconsciente, nos está buscando, a nosotros, como para conectar, yo hablo, claro, yo hablo de que al final, ese encuentro, que tenemos esa búsqueda, que nosotros tenemos, de nosotros mismos, quizás, si es que estamos, en un otro lado, proyectado en un otro lado, porque hay unas teorías, que hablan, de que esta realidad, puedes estar durmiendo, y tú posiblemente, está tu verdadero yo, en otro lado, y este es un avatar, tú mismo me contaste, alguna vez un sueño, que te estás, sientes que estás soñando, Marte o en la luna, y estás acostado ahí, pero tú sabes, que eres tú realmente, y que el que está aquí, en este planeta, es una proyección, no más, sí, sí, entonces, bueno, eso con ello, y el respecto, a la figura del Arlequín, yo creo que, bueno, yo en Ayahuasca, en el segundo viaje de Ayahuasca, que esto lo contaba muy poco, la enseñanza que me dio, ese viaje, que al final, bueno, yo veo un, un nido de hormiga, y empiezo a ver, desde los bichitos, más pequeños, hasta los elefantes, y lo más macro, en la naturaleza, en la fauna, y al final, se me aparecen, como unos sacerdotes, con tocados mayas, etcétera, y me dan a entender, que me dicen, no olvides el rostro del Arlequín, la sonrisa del Arlequín, entonces, ahí tenemos, alguna fórmula, incluso, que es el, que es el, que es el, entonces, la risa, también, evoca, si es que hablamos, una especie de, rebelde, respecto a la realidad, habla de, querer, enfrentar la realidad, y, embaucarla, mira, hay algo súper importante, yo creo, como que, que no, no lo hemos puntualizado, que en el fondo, el tema, consiste, en el recuerdo, la memoria, la memoria, es fundamental, porque si te fijas, lo mismo que tú, contabas, en esa experiencia, no olvides, el rostro del Arlequín, yo cuando tuve, esa experiencia, ahí en tu casa, también, que fue bien, mística, lo que se me decía, era, no olvides, también, también, no, no olvides, saber, disfrutar el juego, el juego cósmico, en el fondo, hay algo ahí, pareciera, como que, es como que, estamos durmiendo, cierto, pero tenemos que recordar, que estamos durmiendo, que esto no es lo real, que es un poco lo que dice, en gran parte, como la sabiduría hindú, especialmente, pero, 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 está en todos lados, está en todos lados, el tema de la necesidad, el recuerdo, también, están los mitos griegos, siempre aparece, como esa idea, eso, da, da para conectarlo, vincularlo con mucho, o sea, principalmente, por ejemplo, uno de los ejercicios, más tradicionales, de alguien, que quiere empezar, a profundizar, en su inconsciente, en su, a pulirse, digamos, es, recordar los sueños, porque nosotros soñamos, pero a la vez que despertamos, mayormente, no lo recordamos, es un tema cerebral, o es un tema, de que algo se activa, nosotros mismos, que es como, tienes, olvida, pero hay un esfuerzo, nosotros, ese esfuerzo, de tener que recordar, eso primero que todo, y nuevamente, volvemos al recuerdo, sea un recuerdo primordial, lo mismo que he hablado yo, delante de los cuentos populares, había una vez, recordar, ese, había una vez, ese, hubo un algo, y eso nuevamente, volvemos a, claro, nosotros hablábamos, de los mitos antiguos, cuando se crea, el mundo manifestado, a través de un gigante, de un titán, de una serpiente primordial, pero que es, volver a la negrura, al vacío, a lo no manifestado, sería quizás la conciencia, si al final, lo manifestado, puede ser nuestro cuerpo, nuestro nombre, nuestra identidad, etcétera, etcétera, de fragmentarnos, de alguna forma, pero, vamos a los mitos, a los mitos, me vuelvo a vincular, con la mitología nórdica, Odín, en su figura de chamán, Odín, claro, crea el, el árbol de los mundos, en su, en su epíteto, de alfadir, el padre de todo, pero Odín, su empoderamiento, va en la mano, de los gigantes, los gigantes, tienen los recuerdos, más antiguos, los recuerdos primordiales, bebe del pozo, la sabiduría, del gigante Mímir, en el Jürgenheimer, tiene el, tiene el, el hidromiel, el odrodnib, de otro gigante, que es Sutum, que ahí entramos, en otro aspecto, que hemos hablado mucho, también, que es la palabra, Odín, aprende el don de la palabra, los cánticos de poder, y por último, también las runas, de su bisabuelo, Belpor, que es un gigante de hielo, cuando él se sacrifica, en el árbol, se entierra la lanza, estamos hablando de ahí, otro paso importante, uno de los primeros pasos, que hay que dar, que es, lograr un estado alterado, de conciencia, en este caso, Odín lo logra, a través de un acto violento, de sí mismo, como dice el poema, de sí mismo, para sí mismo, entonces, pero ahí también, nos está dando una clave, aprender, de lo gigante, de la sabiduría primordial, de lo antiguo, ir hacia, hacia eso, a los inicios, de Ur, en el fondo, de Ur, exactamente, y la primera runa, bueno, para el Urtark, o Utark, es Ur, que es la vaca, primordial, que curioso, que en Sumeria, donde se supone, que empezó todo, estaba la ciudad de Ur, que también tiene, todos unos, unos misterios, bueno, y en alemán, Urt, también es, es antiguo, primordial, entonces, hay, hay como clave, bueno, y hay una clave, importante, yo creo, en todo este camino, en el fondo, el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, que hace Odín, por sí, para sí, en el fondo, es como una clave fundamental, porque, él no lo hace, como Cristo, por la humanidad, lo hace por él mismo, eso nunca hay que olvidar, entonces, somos nosotros, nuestros únicos salvadores, o sea, al menos los que, nos definimos como paganos, no estamos esperando, como la salvación, por, por otro humano, o por otro ser, simplemente, nosotros tenemos que, liberarnos, por nosotros, y, y el tema del sacrificio, en el fondo, ¿qué sacrificamos? ¿qué tenemos que sacrificar, como para, alcanzar, la comprensión, de lo real? Bueno, por cierto, yo creo que hay cosas, desde lo más básico, quizás, dar un tiempo, para esto, un trabajo, meditar, no sé, la runa, lo que tú estimes, ¿cierto? tiene que haber un trabajo, pero, pero al final, hay un sacrificio mayor, que todo eso, que, en el fondo, es como matar, matar, los paradigmas, que ya traíamos, como los, los patrones, que uno tiene, yo creo que eso, es lo más difícil, en el fondo, porque, tendemos también, como interpretarlo todo, de una manera antigua, no somos capaces, de disfrutar, el misterio, el milagro, a todos le queremos, poner también nombres, a todos queremos categorizarlo, porque la mente, una de las funciones de la mente, justamente, es como categorizar, la realidad, las cosas, ponerle un nombre, etiquetarla, esto es bueno, esto es malo, esta es mujer, hombre, no sé, a todos le ponemos, como una categoría, y es funcional, y es bueno, en cierta medida, pero también, tiene que haber algo más allá, de todo eso, yo creo que en el fondo, pareciera que el gran sacrificio, es con, matar, en el fondo, como a toda tu, tu seguridad, y a todas tus ideas, confortables, que tenemos, sobre lo real. Claro, yo creo que es el primer, bueno, muchos hablan, siempre se habla del ego, el ego hoy día, que eres egocéntrico, que el ego, que el ego, creo que el ego también, es una palabra que está muy manoseada, muy burda, pero si vamos, a un, a lo que tú mismo decías, primero, yo creo que hay que sacrificar, la construcción, que tú te has hecho, que nosotros, mayormente, esta construcción, que tenemos, desde que somos niños, una construcción, que va en torno, a la cultura, a la sociedad, a la religión, a la política, como está conformada, digamos, tu nación, pero yo creo que ahí viene también lo que siempre hablamos de los caminos, o sea, el camino del profano, del hombre más burdo, más dormido, más oveja, que está en esta isla, de la zona confort, a este guerrero, al camino del guerrero, a este iniciado, que al final, que al final, se cuestiona, y quiere lanzarse, a temar del, del inconsciente, del misterio, y yo creo que, claro, el primer sacrificio, es, desitiquitarse, reconfigurarse, hay, hay un refrán muy bueno, que dice, o te configuras, o te configuran, entonces, ese yo creo que es el primer paso, sacrificar tu, tu identidad, que crees que es, y ahí nuevamente, profundizar en ti, ir a buscar, yo creo que tus verdades, lo que realmente eres, es lo mismo que en Madrid, o sea, cuando Neo se toma la, la pastilla roja, y, quiere, digamos, que Morfeo, que al final, es su, espíritu, que todo lo sabe, es que le muestre el camino, entonces, yo creo que, ese es el primer sacrificio, que tenemos, y también, de querer empezar a, entender la realidad, o sea, nos movemos en una realidad, cómoda, que, no, tenemos a las leyes, no más, o empezamos a darnos cuenta, que quizás la realidad, tiene otras capas, y que también podemos, influenciar, y, alterar esta realidad, y si alteramos esta realidad, es porque, realmente, nosotros la configuramos, desde nosotros, hacia afuera, o sea, desde que abrimos los ojos, la realidad se nos muestra, nosotros al cerrar los ojos, vemos, vemos completamente oscuro, entonces, te doy el paso, estás súper iluminado, te llega como harta luz, estás como muy, muy solar, sí, ahora voy a cerrar un poquito las ventanas, ya, bueno, ya mientras, mientras, hablo, yo creo que, en el fondo, en el fondo, hay como, también, caminos, caminos que van a depender, de la, de las propias personalidades, en el fondo, que te van a llevar, a un lado u otro, o sea, en el fondo, todo tiene que ver, también con, las propias predisposiciones, naturales, cierto, la del guerrero, la del sacerdote, hay distintos magos, el saltimbanque, cierto, son varios, varias posibilidades, varios caminos, y, y sin duda, que en todos esos caminos, siempre aparece la mujer, lo femenino, ahí como, como la puerta, por la cual, entramos a esta realidad, cierto, a través del útero, la vagina, salimos, a esto real, desde lo oscuro, desde lo informe, desde lo caótico, y, vemos luz, fíjense las palabras, son muy curiosas, estamos en la oscuridad, y después, yo a luz, o sea, eso es muy significativo, o sea, venimos, venimos desde las sombras, cierto, y después el camino, tiene que ser, obviamente, por el mismo lado, lo femenino, también, me pareciera que, en todo este, en todo este esquema, en todo este mapa, espiritual, que conduce, como, a la comprensión de lo real, lo femenino, siempre está, incluso, en los grandes, maestros, los grandes sabios, generalmente, uno de los grandes misterios, el encuentro con los femeninos, entonces, ahí también parece, otra clave, al respecto. Claro, los femeninos, volver de alguna forma, al útero, y nuevamente, hay algunos, hablan de la etnología, del ser nacido dos veces, o sea, primero, tú naces del útero de tu madre, llega a este mundo, con un nombre, con unas cualidades, que te da, digamos, nuevamente, hablo de la cultura, tu crianza, pero viene después, la parte del iniciado, que nuevamente, entra al útero, o se entierra a sí mismo eso, en el útero de la madre, tierra, y se da a luz nuevamente, ahora la pregunta es, nosotros volvemos al gran útero, porque, si realmente nació este mundo manifestado, también tiene que haber nacido de un útero, un útero cósmico, entonces, ahí, y también, volviendo a los femeninos, los femeninos, podría tener las puertas, o sea, los conocimientos, pero los conocimientos, cómo esto está creado, digamos, la fórmula, los pilares, la programación de la realidad, como tal. Claro, lo femenino, pareciera que, al menos desde la perspectiva del mito, lo femenino siempre tiene que ver con lo que, con la forma, con lo que construye, esta apariencia, lo ilusorio, es maya, es la araña, ¿cierto? La que construye con sus redes, entonces, en el fondo, claro, la mujer, en el fondo, es como, o lo femenino, quizás, es como lo que está mostrando ahí, como este aspecto de, de la construcción de todo este, la arquitectura, de todo este, universo, y, claro, por cierto, ahí hay muchas, muchas claves al respecto, y llama mucho la atención, justamente, como, como la comprensión de, de, de la oscuridad, de la oscuridad, eh, de la cual venimos nosotros, del útero, ¿cierto? Que yo la relaciono mucho con, con las cuevas de, de brujos, que es donde se enseñaba, ¿cierto? En la Salamanca, en una cueva, en una Rení o Renú, eh, es donde se enseña, ¿por qué se enseña la oscuridad? ¿Por qué se enseña la oscuridad? Porque en el fondo, es ahí donde está la materia informe, es ahí donde está, como, el vacío, está el todo, y de ahí, viene el orden después, cuando tú sales a la luz, viene el orden, también, hay, altas significaciones, desde un punto de vista como, de la brujería, incluso. Sí, bueno, yo también citaba a Odín, también en el mito nórdico, Odín aprende todo, el aspecto de las, del Seider, de Freya, aprende todo, las partes más, chamánicos, también siempre se atribuye a las mujeres, tú, yo también te escuchaba la otra vez, en un video, en un podcast, que hablaba con una persona, que al final, en el chamanismo, lo mismo que en el tantrismo, el principio femenino, evocado, la mujer como tal, la mujer de carne y hueso, tiene más, jerarquía, que los hombres, las machis, también acá, en los mapuches, etcétera, entonces, algo, la mujer, tiene un algo, ahí, los femeninos, siempre tiene, que pareciera, un aspecto más, sublime, si se quiere entender así, que la polaridad masculina. Claro, me pareciera que es como la, es como la mediadora natural, y, y en muchas tradiciones también, es tan obvio eso, que en el fondo, hasta el varón, tiene que, afeminizarse, para, poder acceder a esos mundos, entonces, por eso está la, la, la imagen del chamán, travestido, el andrógino, el andrógino, claro, porque la única manera, porque, y también tiene lógica, porque en el fondo, es como la completitud, claro, y ahí viene otra pregunta también, que incluso yo el otro día, también comentaba con un amigo, si nosotros, como hablando la polaridad de géneros, si nosotros, al ser hombres, tenemos, la suerte de ser hombre, y de poder peregrinar, ese camino que es de la mujer, claro, porque la mujer, tiene que volver a reempoderarse, quizás las mujeres, que hay en sus caminos, su intuición, volver a tomar esa figura, primordial, empoderada, como iniciadora, de los ministerios, y también conectado, digamos, con su propio misterio, pero el hombre, también tiene un rol, como de peregrinar, en la mujer, peregrinar también, en los misterios femeninos, entonces Odín, también, como te repito, aprende de este, de este arte, Seider y Loki, incluso en los sedas, dice, lo voy a hacer en un chilenismo, dice como ese, maricón de Odín, que practica Seider, entonces, ahí también te habla, de una clave, sí, bueno, para finalizar, no sé si quieres compartir, alguna experiencia, o dar alguna opinión, alguna idea, algo que tú creas que, puede ser significativo, para las personas, que nos están viendo, y oyendo hoy día, bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia, cada quien tiene su experiencia, sus vislumbres, los símbolos, las señales, que ha seguido en su camino, las cosas que les pueden resonar, yo creo que todos, seamos de, sigamos una tradición, un camino, caricaturizado, iconográfico, etcétera, todos sabemos, todos tenemos un llamado, a un algo, todos sabemos que hay, una puerta, una invitación, hacia un algo, yo creo que, hay que atreverse, desde mi lumbre personal, creo que, hay que arriesgar, esta vida, si, si evocamos la epopeya, de los cuentos más antiguos, etcétera, siempre está el héroe, que ahí tiene que, confrontar estas adversidades, puede ser que estos, símbolos, como el dragón, los monstruos, los trolls, etcétera, sean, sean nuestros propios enemigos, interiores, nuestra mente, que se ha atrapado, en estas figuras, de horror, pero al fin y cabo, son obstáculos, si tenemos que, peregrinar estos obstáculos, tenemos que atrevernos, a nadar en este mar del misterio, como decía Jung, salirnos de la isla, pero siempre con cuidado, yo también he pasado, digamos, momentos tensos, adversos, que tú te preguntas, ¿estaré en un camino correcto? ¿no me estaré volviendo loco? Tú mismo, alguna vez, me citaste una persona X, que practicaba magia, y todo, y tuvo una experiencia, que lo marcó bastante, como que, digamos, rehusó de la magia, y todo, claro, yo creo que todos pasamos, por esas pruebas, pero hay que seguir profundizando, hay que seguir cayendo, más profundo, en este hoyo del conejo, así que yo creo que eso, ya en el video, comenté, digamos, mis propios vislumbres, en una conversación, de una hora, quizás menos de una hora, no se puede abarcar todo, pero, de eso se trata, hay vislumbres, hay señales, no siempre tragarse todo, no abanderarse tampoco, seguir tus propias corazonadas, seguir tu propio camino, eso rescato también, como en el fondo, de nunca olvidar, que, esta es tu vida, y tú tienes que vivirla, como tú quieras vivirla, de alguna manera, entonces, uno puede escuchar a mucha gente, nos puede escuchar a nosotros, puede escuchar a otros, y va a ir viendo, qué le hace sentido, de todo lo que, se dice, que hay de veraz, para su propia experiencia, para su propia vida, o sea, nunca olvidar, que uno, el centro, de su propia vida, uno no tiene que, imitar, emular a otro, uno sí puede tomar ciertas ideas, puede admirar, incluso, a ciertas personas, pero de ahí, a seguir la vida de ellos, porque se da mucho hoy día, y lo vemos, por ejemplo, por todas las religiones, en general, son imitaciones, todos los cristianos, tienen que imitar a Cristo, etcétera, entonces, en el fondo, buscar la individualidad, es un trabajo, sumamente arduo, sumamente difícil, tampoco se trata, como hoy día, que está muy de moda, si yo tengo rabia, soy rabioso, y que los demás me aguante, que se jodan los demás, tampoco se trata de eso, porque en el fondo, también estamos insertos, por estas mismas redes, que hay, sutiles, y a veces muy, muy notorias, no solo tan sutiles, entre los seres, entonces también, hay que ser cuidadoso, con aquello, pero sí, buscar esa voluntad real, yo creo que eso es fundamental, que parece tan fácil, siempre lo decimos, en Telema, se habla mucho de eso, se repite eso, es que, complementando tú, claro, todo lo que dices, mismo, sea la gente, bueno, hablamos también, de todos estos caminos, que hay hoy en día, también, por ejemplo, evoco al, el left hand pad, el camino a la mano izquierda, este camino oscuro, que se ha caricaturizado mucho, muchos rehúsan de la religión, etcétera, o lo mismo, que son muy crowleyanos, pero al fin y cabo, intentan imitar la vida de Crowley, intentan imitar a tal autor, tal fundador de tal orden, y se pierden ellos mismos, crean como una devoción ciega, superflua, que al fin y cabo, están imitando lo mismo, que un evangélico, un cristiano fanático, y pierden su propia identidad, yo siempre digo, hay que ver la historia, por ejemplo, yo que distribuyo los libros, de la editorial Manus Sinistra, siempre recomiendo mucho, el libro entre místicos y magos, en Estocolmo, de Thomas Carson, que él, en ese libro, a nivel biográfico, habla de las experiencias, que tuvo, para llegar a tomar la decisión, de fundar el Dragon Rush, en Suecia, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee ese libro, a uno le resuenan experiencias, que uno también ha tenido, sueños, señales, sincronía, símbolos, que se repiten, el dragón, lo fractal, ciertas estrellas, como nuevamente hablaba, momentos de lucidez, que vamos en la calle, tenemos ese chispazo, que pareciera que cruzamos, hacia ese otro lado, que hay otro, otro espacio-tiempo, otra vibración, etcétera, entonces, yo creo que con eso, nos tenemos que quedar, con ver que estos autores, que son titánicos, mucho mismo Crowley, dejó muchos libros, dejó mucha pauta, muchos cimientos, para la magia más contemporánea, pero ellos, también tuvieron un llamado, que al final, creo que todos lo tenemos, entonces, el mismo autor, Miguel Serrano, también, que dejó muchas claves, también, yo pienso que igual, Miguel Serrano, dejó una especie de, de cosas, que intentan mucho, repetir, que creen, que en cada mujer, que conocen, es la leía, entonces, que también, sí, hay que tener, un poco cuidado, y, ellos dejaron, vestigio, en su escritura, de sus propios, caminos personales, pero cada quien, escribe su propio camino, su, es protagonista, de su propio misterio, camino, efectivamente, cada uno, tiene su, propio cuaderno, de ruta, su propio, su propio mapa, su propio mapa, entonces, en el fondo, su propio mapa, y su propio territorio, entonces, a vivenciar aquello, esa es como la, la invitación, y bueno, agradecer a aquellos, que se quedaron, hasta esta última parte, del video, que, como señalamos al comienzo, fue simplemente, una conversación, que hicimos, entregársela a ustedes, también, para que, quizás, puedan sacar aquí, algunas ideas, algunas conclusiones, o que, que le genere, siempre, un pensamiento, diferente, bueno, gracias, Cristian, también, por, por ser partícipe, de, de este momento, atemporal, también, porque, en cualquier momento, la gente, va a poder ver este video, entonces, ahí también, estamos rompiendo, un poquito, la matriz, la matrix, con, con esta linealidad, porque, en cualquier momento, pueden ver esto, que grabamos, cierto, así que eso, muchas gracias, y, hasta pronto. Ya, amigo, muchas gracias. Gracias.